Por favor, por favor, por favor, gracias, gobernador. ¿Qué pasó? ¿Tiene manera de comprobar que no descubre el orden de esta semana? A ver, ¿me ven ahí en la foto ustedes o algo? Ah, no, lo vimos en la foto. Ah, ¿me viste la foto? Pues yo creo que no salgo ahí, está muy borrosa la foto, ¿no? No, no, sí sale. Ah, ok. Pero le digo, ¿sí tiene manera de comprobar que no fue el orden de esta semana? No voy a hablar de mi vida personal. Yo estuve en un viaje privado, formó mi boquería, estuve en actividades privadas, y no tengo que dar las explicaciones de eso para ayudar. ¿Pero usted no estuvo en la CUNAGO y tampoco estuvo en la CUNAGO? En el boletín de la CUNAGO se emite un posicionamiento, no dice que yo estoy ahí, se lo dicen bien en el boletín, y me analizan. Estoy haciendo actividades privadas. Actividades privadas yo puedo tener actividad privada, y puedo tener actividad privada. ¿Me permitiría ver sus dos patroportes? No lo sé para quién en este momento, pero bueno, yo me decía un día, que no sea lo privado, yo no voy a permitir nada. Gracias.